Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11.24 Nos encontramos ya a día lunes 3 de febrero. Qué alegría es saber que nuevamente tú estás allí para acompañarme en el estudio de la matinal. Y antes de irnos a estudiar la meditación para el día de hoy, quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros amigos del Grupo Familiar Cuadrangular. Gracias por permitirnos poder compartir con ustedes todos los días la matinal. Y también quiero agradecer especialmente por allí a nuestro amigo Ángelo Lozada, ya que es uno de los administradores de este hermoso grupo. Recuerden jóvenes que debemos seguir trabajando para nuestro Dios. Hoy la matinal trae como título, Si crees, lo recibirás. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios no contesta a tus oraciones? Esto puede ser solo una impresión porque, en realidad, Él siempre contesta. Tal vez no de la manera como quieras o en el tiempo que esperas. La respuesta a nuestras oraciones puede ser un sí inmediato, especialmente cuando nuestra vida está en peligro y clamamos por auxilio. Otras veces puede ser un espera o puede ser un no rotundo. Debemos aceptar su respuesta porque Él conoce todo de nosotras y sabe lo que es mejor para cada una. Seguros de las muchas promesas divinas cumplidas en nuestro ministerio, Mi esposo y yo decidimos ayunar y pedir al Señor que nuestro próximo distrito misionero fuera donde estaba la universidad en la que estudiaba nuestro hijo, o por lo menos cerca. El traslado llegó y fuimos destinados a un distrito muy alejado de la universidad. No entendí la voluntad divina y me quejé ante el Señor. Contrariada, un día caminaba sumida en mis pensamientos negativos y no me di cuenta de que el tránsito de esa calle tenía dos vías y un auto venía en sentido contrario. De repente, sentí un golpe tremendo en mi espalda. No recuerdo lo que pasó después. El auto me empujó lejos y de pronto me vi rodeada de personas desconocidas y dos policías. Mi bolso, mis zapatillas y otras pertenencias estaban esparcidos por la calle. No pude entender qué me había sucedido. Las personas juntaron amablemente mis cosas y me pusieron las zapatillas, pero cuando intenté ponerme en pie no pude hacerlo, ni siquiera con ayuda. Algunos pensaron que mi columna estaba rota y en verdad casi no sentía mis piernas. En ese momento clamé a Dios desde lo más profundo de mi ser. Oh Dios, ayúdame. Perdóname las quejas y la amargura. Por favor, dame la oportunidad de seguir trabajando para ti. Iré obediente a donde tú me mandes. Entonces, aconteció el milagro. Me puse en pie y caminé. Agradezco a mi Padre Celestial por esas lecciones de obediencia y muestras de amor. Ahora sé que algunas veces Él me contesta con un no rotundo y por su gracia lo acepto porque estoy segura de que será lo mejor para mí. Así que ya sabemos, si estamos en oración, si tenemos pendiente algo y aún no hemos visto la respuesta, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para aceptar su voluntad. Y que seamos pacientes para de esa manera ver la respuesta de nuestro Señor Jesús. Espero que pases un lindo día. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!